Quiero amar lo de madeo, que quiere creada, si ya está entexido, que quiere creada, si ya está entampado, si ya está entendo, quién lo apagará, si ya está entendo, quién lo apagará, si ya está entiendo, quién lo apagará. ¿Quién lo apagará? 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 Si el cielo está ardido, fuego ha bajado del cielo. Fuego ha bajado del cielo Que quiere que se haga, que haga Si ya estás en sentido, es envíos Que quiere que se haga, que haga Si ya estás en sentido, él lo apagará Si ya estás en sentido, él lo apagará Que este fuego queda, ya está en sentido ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si este fuego es el sentido, fuego ha bajado del cielo, fuego ha bajado del cielo. ¿Quién lo apagará? 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 Si este juego está entendido Estarán superando, como antes dije Estarán superando, como antes dije Y a la medianoche, se vuelven fotos Y ya se estaban a vestir a hacerlo con él Y a la medianoche, se vuelven fotos Y ya se estaban a vestir a hacerlo con él Estarán superando, como antes dije Estarán superando, como antes dije Y a la medianoche, se vuelven fotos Y ya se estaban a vestir a hacerlo con él Y ya se estaban a vestir a hacerlo con él Y ya se estaban a vestir a hacerlo con él Como la roca en la noche, como la roca en la noche Así será, la venida del hijo del hombre Esto lo dice la linda y la linda no puede decir Que su venida será, como la roca en la noche Que su venida será, como la roca en la noche Como la roca en la noche, como la roca en la noche Así será, la venida del hijo del hombre Eso lo dice la Biblia, la Biblia no puede mentir, que su venida será como la roca en su anoche, que su venida será como la roca en su anoche. Los cielos murió y la tierra se llenó de su alabanza, los cielos murió y la tierra se llenó de su alabanza. Y el estandar fue como una luz, rayos brillantes salían de su alabanza, los cielos murió y la tierra se llenó de su alabanza, los cielos murió y la tierra se llenó de su alabanza. Los cielos murió y la tierra se llenó de su alabanza. Los cielos murió y la tierra se llenó de su alabanza. Los cielos murió y la tierra se llenó de su alabanza. Los cielos murió y la tierra se llenó de su alabanza. Los cielos murió y la tierra se llenó de su alabanza. Los cielos murió y la tierra se llenó de su alabanza. Los cielos murió y la tierra se llenó de su alabanza. Los cielos murió y la tierra se llenó de su alabanza. Los cielos murió y la tierra se llenó de su alabanza. Gracias.